¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Que estamos jugando más con el árbitro, carajo! ¡Vamos, árbitro, que juegue! ¡O también vas a atrasar el partido árbitro, hijo de puta! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Bien! 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 ¡Bien!. ¡Bien! ¡Qué mal! ¡Bien! ¡Bien! Vamos por el otro mercado. No olvidas que ya puedes descargar nuestra aplicación de Fútbol Connect en tu tenir digital preferida. Play Store o App Store y compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí en Fútbol Connect.